El fin de semana se registraron por lo menos 237 ejecuciones en el país, 237, el viernes 77, el sábado 66 y el domingo 94, 237 ejecuciones, 18 de las cuales se dieron en Zacatecas. Esta tarde en la capital dos jóvenes fueron víctimas de un ataque directo en la colonia Buenavista, donde sujetos armados les dispararon desde un vehículo en movimiento. Ayer, en el municipio de Guadalupe, un comando irrumpió en un negocio de autopartes y mató a tres hombres en la comunidad Martínez Domínguez. El sábado por la noche, también en Guadalupe, tres jóvenes y un adulto fueron acribillados dentro de una barbería en la colonia Condesa, mientras que el viernes, en el municipio de Pino, fueron encontrados los cuerpos de nueve hombres sobre un camino rural, estaban maniatados, presentaban huellas de violencia y el tiro de gracia. 18 ejecutados en Zacatecas. En Sonora, 15 ejecutados. En Cajeme, el viernes, las autoridades reportaron la ejecución de cuatro personas en dos hechos distintos. El sábado, otras siete fueron asesinadas, dos secuestradas y dos menores de edad resultaron heridos de bala en la comisaría La Esperanza, también en Cajeme. El domingo, en Magdalena de Quino, sumaron otras cuatro ejecuciones, tres hombres y una mujer asesinados en distintos ataques, presuntamente encabezados por una banda conocida como Los Cazadores, brazo armado del cártel de Sinaloa y gente del Mayo Zambada que se disputa en el territorio. ¡Córrele, córrele, mijo! ¡Córrele! ¡Cállate! También ahí en Sonora la Fiscalía confirmó que identificaron a 5 de los 10 miembros de la comunidad ya aquí secuestrados por un comando el 14 de julio en el poblado de Bacum, al sur del estado. Se trata de Fabián Sombra, Braulio Pérez, Eladio Molina, Martín Hurtado y Fabián Valencia, cuyos restos fueron encontrados el 19 de septiembre en el cerro Chichicuelite. Aún faltan por localizar a 5 más. En dos hechos distintos se registraron 12 ejecuciones en Chihuahua. La tarde del domingo, 8 personas fueron emboscadas por hombres armados cuando viajaban en una camioneta rumbo al pueblo de Aguasalada, matando a 5 de los tripulantes, entre ellos 2 menores de 14 y 17 años. El sábado por anoche, 7 personas fueron acribilladas en una vivienda de la Colonia División del Norte, en Ciudad Juárez. Hay 6 de las víctimas fueron calcinadas en el patio y otras 3 personas, entre ellas un joven de 16 años, resultaron heridos por arma de fuego. Sobrevivieron 2 mujeres y un niño de 2 años, a quienes les permitieron salir de la vivienda antes del multihomicidio.